¿Qué es el Juegos Paralímpicos de Río 2016? Los Juegos Paralímpicos de Río 2016 porque aparte de estar en un evento tan importante como son los Juegos Paralímpicos obtener una medalla es un logro demasiado, demasiado grande entonces sí fue un momento mejor dicho súper bien porque era algo que yo me lo soñaba obviamente pues que soñaba con una medalla más grande pero igual quedé también muy contenta por haber obtenido esa medalla y no haberme venido pues con las manos vacías porque si fueron cuatro años muy duros de trabajo de la preparación cuatro años de sudor de entrenando al sol al agua y siempre luchando por un objetivo y llegar allá pues a esa competencia saber de que están los mejores del mundo saber de que llegaban competidoras nuevas que uno no sabía cómo llegaban y pues ya cuando se obtiene esa medalla de oro 11 fue una alegría muy grande fue un momento donde se recuerda todo lo pasado en todo lo que pasó en los cuatro años Son diferentes por ejemplo los eventos y la experiencia que se ha adquirido es muchísima porque en Londres todavía me sentía muy insegura casi no tenía confianza en río ya iba ya pues ya no era la misma ya ya iba con mucha seguridad con mucha confianza de que yo podía que yo era capaz de hacer las cosas bien y que podía mejorar mucho mi marca y que podía lograr una medalla y si siempre en mi mente estuvo obtener una medalla y pues se pudo lograr ¡Gracias! 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 Gracias.